¡Gari! ¡Ya llegué! ¡Oh, Gari! ¡Viene una gran sorpresa en camino hacia ti! ¡Bocaditos de caracol! ¿Huele bien? ¿Alguien quiere otro bocadito de caracol? ¿Alguien puede dar vueltas? ¡Da vueltas! Un poco más tarde comerás otro poco de esos. ¿Más comida? Pues no puedo decirle que no a mi Gari consentido. ¡Quinientos kilos! ¡Oh, Gari! ¡Gari, esos son muchos bocaditos de caracol para una noche! ¿Estás seguro de que quieres más? Bueno, supongo que uno más no te hará daño. ¡Uy, parece que ese era el último, Gary! ¡Se nos acabaron! Quizás sea mejor así. Estoy bastante cansado, de todos modos. Me saltaré mis ejercicios motivacionales nocturnos y me iré a la cama. ¡Gari, por favor! Gary Wilson Jr., te prometo que mañana te compraré más bocaditos. Ahora, por favor, déjame... ¡Dormir! ¡Gari, son las cuatro de la madrugada! ¡Exactamente, ¿qué quieres de mí? ¡Bocaditos! ¡Tienda de mascotas! Gary, esto es ridículo. ¿Ves? Cerrado. La tienda de mascotas no abrirá hasta dentro de horas. Por no mencionar que aquí afuera está helado. No podemos volver a casa y volver en la mañana. No puedo decirle que no a mi Gary Larry consentido. Buenas noches, Gary. ¡Nos veremos en la mañana! ¡Dile algún bocaditos de caracol! ¡Nos veremos en la mañana! ¡Disculpe! Fondo de Bikini Está bien, Gary. Me voy al Crustáceo Cascarudo. Espero que tu día esté tan lleno de diversión como el mío. ¡Gary! Sí, entonces te veré esta noche, Gary. Yo... Gary, creo que eso en tus dientes es una caja de bocaditos de caracol. Eso es raro porque creía que había una caja medio llena en la cocina.